Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 25 y esta vez que Sobi nos enfrentamos a una alianza china creo y bueno en la sección 1 me tocó enfrentarme a este Nick Fury en el primer nodo del camino 1 sinceramente es un nodo simple, no debí de haber tenido problemas chavos pero de una vez les aviso que esta fue mi primera muerte en esta temporada en la alianza de los quesitos chavos si cometí un gravísimo error creo si mal no recuerdo me terminó o sea terminé yo tirando mi gancho sin querer me hizo combo de 5 y me quitó toda la vida porque bueno es un Nick Fury rango 3 esta alianza tenía muchísimos rango 3 en defensa de hecho nos pusieron un jefe rango 3 Sasquatch también y pues si vieron si liberé mi gancho sin querer son cosas que a veces suceden sobre todo si utilizas a Quake y pues ni modo no tuve los suficientes reflejos como para poder bajármelo para poder no tirar mi gancho sin querer y pues ni modo una baja totalmente estúpida de mi parte porque pues como ustedes saben es muy raro que yo termine muriendo con Quake pero pues hay ocasiones en las que sucede y sucedió en un nodo bien fácil porque sinceramente no tenía nada en especial ya le había anulado lo que era la regeneración pero pues ni modo vamos a seguirle después de haber cometido ese error dije ok vamos a tratar de no morir nuevamente en esta guerra porque me tocaban bastantes nodos complicados y ahora me tocaba bajarme a este long shot en el nodo de masoquismo sino también como que el nodo de masoquismo no está funcionando de la manera que debería de funcionar eso quiere decir que cada vez que activa una desventaja en el enemigo automáticamente si tiene el masoquismo activo se cura por lo general la conmoción hace que no se active el masoquismo pero en esta ocasión si que se activaba el masoquismo aunque yo le activara la conmoción prácticamente me quitaba la conmoción y se curaba en ocasiones ha pasado dependiendo de las actualizaciones que va haciendo Kabam lo va cambiando pero pues técnicamente corríjame si me equivoco pero no debería de funcionar así de todas maneras eso nada más volvió la pelea más fácil sinceramente me golpeó ese long shot porque la terminé regando también nuevamente pero en esta ocasión no me morí y ahora me tocaba bajarme al nodo 26 el de encroaching stun es aturdimiento invasor y pues tenía yo que tener cuidado nada más de que cuando el aturdimiento invasor fuera a activarse tirara yo mi especial 1 y así sucedió lo tiré a tiempo logré evitar el aturdimiento que me iba a técnicamente matar porque si te aturden en este nodo da la pelea por perdida chavos es muy difícil recuperarse de ese aturdimiento porque dura un milenio y bueno nuevamente utilicé mi especial cuando él iba a conseguir el aturdimiento invasor bueno el aturdimiento invasor se iba a activar en mí y pues sí después de eso sinceramente esta pelea es muy fácil para antorcha cada vez que yo le aplico incineración y él utiliza especial 1 me da más poder a mí entonces bueno no más poder más daño y bueno nos bajamos a ese Mr. Sinister sin ningún problema y ahora me tocaba bajarme a este abominación inmortal en el nodo no sé qué nodo es creo no sé si es 38 no recuerdo bien pero es muy conocido por ponerlo en este nodo porque entre más desventajas tiene el enemigo sobre todo envenenamiento más acopio consigue si yo deliberadamente dejo salir mi gancho le voy a aplicar creo que una barra de poder como mínimo va a conseguir por ese golpe del golpe fuerte que le voy a hacer entonces aquí tengo que tener muchísimo cuidado de no liberar mi gancho sin querer o se puede complicar muchísimo la pelea también no puedo bloquear ataques porque me aplicaría envenenamiento y no me puedo curar porque pues así es como funciona este nodo local y bueno nos lo pudimos bajar sin ningún problema y ahora chavos me toca bajarme al Venom en el siguiente nodo este Venom es muy conocido obviamente por ponerlo acá sin embargo Doctor Doom lo baja sin ningún problema no se le complica para nada le anule todas las ventajas y cada que utilizas poder en este nodo te quitas las desventajas de debilidades entonces como bien cada vez que el enemigo activa una habilidad o sea una mejora debilidad una debilidad se aplica en mi por cada ventaja que el vaya consiguiendo pero esas desventajas de debilidad me las quito cuando utilizo especial entonces sinceramente es muy fácil era un Venom rango 3 también y como tengo a Venom perdón a Doctor Doom rango 5 pues es muy difícil que se vaya a activar lo que es la protección sobre todo porque no estaba yo potenciado al full entonces creo que en ningún momento de la pelea le activé protección por el nodo global y bueno le hice el ciclo de los 8 golpes para poder robarle poder poder conseguir poder yo y vean nada más aparte de que me había hecho la debilidad conseguí mi tercer poder para hacer el segundo ciclo del Doctor Doom y ahora si iba yo a conseguir mis dos furias recuerden que con el especial 3 aunque hagas bastante daño no le aplicas la protección porque así es como funciona este nodo entonces le hice combo de 5 ya no fue ni siquiera necesario utilizar especial 1 y se murió ese Venom ahora me tocaba bajarme a Air Walker ok Air Walker en el nodo de Power from afar es que consigue una ventaja de poder a raudales si está lejos del enemigo el Air Walker pero me beneficié de la habilidad singular de Doctor Doom porque recuerden que cuando tú le anulas una copia de poder al enemigo automáticamente como que copias esa ventaja y la ganas para ti entonces por eso es que conseguí rápidamente mi especial 3 y la desventaja es que le había yo activado una carga de protección porque le hice gancho al inicio y el daño si fue suficiente como para que me diera le activara yo protección entonces justamente iba a activarle protección nuevamente pero me acordé y utilicé mi tercer poder antes de que le diera la animación del golpe fuerte me terminó golpeando el especial 1 de hecho pero como tengo el aura de Hazaret el aura de Hazaret es prácticamente como un imparable porque si más o menos actúa así pude ignorar el golpe y recuperarme rápido y bueno no no me dio ningún problema perdí un poquito de vida solamente de hecho y ahora me tocaba bajarme a este Hulkbuster en el nodo 48 amigos es muy conocido también por que todas las alianzas pongan a Hulkbuster en este nodo nosotros creo que no lo ponemos ya es absurdo la verdad todo el mundo se lo baja con Quake entonces pues si duró bastante la pelea eso si amigos duró bastantísima la pelea porque pues también es un rango 3 como les dije esta alianza estaba muy pero muy fuerte pero nosotros estábamos dando la pelea y eso si estaban muriendo muy pocas veces esta alianza son muy buenos ni modo es el riesgo de ir subiendo de categoría en guerra entre más subes más difíciles oponentes te vas a enfrentar y pues bueno ya nos lo esperábamos así que sabíamos que teníamos que ir con todo en esta guerra y pues así fue entonces ya tenemos casi muerto a este Hulk Buster en dos minutos casi nos lo bajamos de hecho no sirve de nada de hecho potenciarte en este camino porque pues al final el daño que estás haciendo con Quake es limitado y bueno ahora me tocaba bajarme a guillotina 2099 también utilicé a Quake porque Quake es la forma más segura de bajarte a guillotina al menos en este nodo porque no tienes que atacarla recuerden que si tú no derribas a guillotina mientras estás haciéndole combo y tienes su armadura activa ella automáticamente hay cierto chance creo que es dependiendo de la habilidad singular o no sé no recuerdo bien pero hay cierto porcentaje de que por cada golpe que le des active su invisibilidad porque si ella hace un como un estado de incorporidad parecido al de al de fantasma y hay que tener mucho cuidado entonces Quake pues prácticamente ignora eso porque no tiene que golpearla y venga es también un rango 3 defensor rango 3 guillotina y se murió listo casi dos minutos nos llevó y ahora nos tocaba bajarnos al jefe chavos esto ya fue al día siguiente porque en el momento que había limpiado al día anterior no me habían bajado los otros dos subjefes que faltaban y ahora sí verificando que las llamas la habilidad pre lucha de antorcha se activara en el sasquatch y vámonos con 13 chubaca amigos ahora sí es un chubaca rango 3 amigos si se fijaron tiene más de medio millón de vida en este nodo de jefe es un sasquatch rango 3 tenía como 700 mil de vida yo creo y pues mi antorcha humana es solamente rango 2 recuerden que no tengo otro rango 3 más que a la tormenta X que la subí para que pudiera yo convertirme en rompetronos en esta cuentita pequeña que hemos estado subiendo poco a poco y bueno está yendo muy bien la pelea no estoy activando mucha destreza cada vez que yo hago parada sale ya sea doble parry triple parry y que se me olvidó el aturdimiento de este especial 1 amigos si vean nada más me bajó 50% de vida luego luego afortunadamente ya estaba cerca de mi tercer poder y como es antorcha humana un 6 estrellas recuerden que el daño que tú recibes cuando te golpean te puede recuperar cierto porcentaje de vida de vuelta por la adrenalina es una habilidad especial que tienen los 6 estrellas y bueno eh vieron cuánta dispersión mística tenía este enemigo tenía 5 de 5 vieron que cuando conseguí destreza y la perdí consiguió bastante poder entonces la meta aquí era ya tratar de no ser arrinconado también tratar de que me utilizara segundo poder y yo eludirlo sin necesidad de activar destreza aquí fallé le activé la destreza ganó poder pero aquí ya me puse yo defensivo cada que yo termino un combo o cada que intercepto siempre siempre poner defensa para que no me tire el especial 1 porque como les digo mi meta era que él me utilizara el especial 2 solamente para que así yo pudiera tener la apertura de poder eludirlo sin necesidad de activarle destreza y que la dispersión mística no actuara en él y ganara más poder de lo normal vieron estoy eludiendo perfectamente muchas veces de hecho el especial 2 sin activar destreza no la quito porque en algunas ocasiones es necesario tener destreza yo siempre he estado en contra de desactivar esa maestría hay maneras de poder anular la destreza aunque la tengas activa y pues bueno esta es una de ellas y vean nada más ya tiene estamos casi matando a ese sasquatch ya dejé que se quemara solito y se murió a pesar de haber cometido ese pequeño error al inicio terminamos bajándonos a ese sasquatch a la primera y amigos ni modo perdimos esta guerra ellos habían terminado el mapa con 12 bajas y nosotros teníamos 10 bueno 11 pero creo que era una baja fantasma entonces solamente podíamos permitirnos morir una vez si queríamos ganar y todavía nos faltaban como 40 nodos entonces al final los otros grupos pues ya terminaron muriendo un poco más de hecho nuestro grupo 2 en el que estoy yo fue el que murió más ni modo otra vez morimos bastante en esta guerra incluyéndome que yo murí una vez pero ni modo de los errores aprende esta alianza asiática sinceramente eran muy buenos solamente murieron 12 veces contra nosotros nosotros solamente murimos 18 veces pero teniendo en cuenta que era una defensa difícil pero ni modo hay que seguir adelante la primera derrota esto no quiere decir que ya se haya perdido la temporada todavía podemos conseguir obviamente platino 1 vamos a seguir echándole ganas y amigos felicidades también a los mvps ahí estoy nuevamente yo y al spider guedón bueno amigos ahora si me despido ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno ahora si amigos me voy nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye